En el año 1983, el Papa San Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial de los Enfermos con el fin de unir la Iglesia en oración por las personas que sufren y necesitan apoyo. La Pastoral de la Salud reúne a sus líderes y les informa sobre el documento que cada año el Papa nos manda a todos los voluntarios para los enfermos y para las personas que trabajan en el área de la salud. Lo compartimos con ellos y ellos lo comparten con cada uno de sus grupos. En las parroquias se celebra la Eucaristía por los Enfermos donde asisten estos con los cuidadores y los agentes de Pastoral de la Salud. En esa semana vamos a las casas a acompañar a los enfermos y a cada uno le entregamos un recordatorio con el mensaje del Papa sobre los saludos que nos envía. Para mí lo más importante es el acompañamiento a las personas que sufren. Me parece que en este momento hay muchas personas necesitadas, hay muchos enfermos y mucha soledad. Como nosotros decimos, no solamente estamos para los enfermos, estamos para acompañar a todas las personas que sufren. ¡Gracias!